Hoy no más, ahí está señoras y señores, aprovecho el espacio y el momento para mandarle un saludo muy especial a mi compa Artiaga Abi. Dice mi compa Chaparrito, mándame un saludo para la raza. En lo que viene, en lo que viene el gilete, el gilete está nomás y nada menos que mi compa Rayito de la Terencia, Michoacán. Es Rayito de la Terencia, Michoacán. Así es que muchacho, el platillo está servido. Una vez, fíjese, pásenle a los partidos de compuesta, 50 también, si le queda. Así es que ya hay 150, ahí está Rayito, ahí está encomendándose a todo pederoso, al santo de su devoción, a los santos sabidos y colores del Jaricón Ranchero. En el nombre sea de Dios, dice, pase lo que pase, suceda lo que suceda, vámonos para dentro, Michoacán. Hasta dentro que están sonando, mi venda, véngase con el sonrecito, el sonrecito sabrosito. Ahí está el Rayito de la Terencia, Michoacán, señoras y señores. Un hombre que se ha bajado. Ahí está Asumio Javier, sí señoras. Ahí se la pintó. Aquí hay 50 Rayito, aquí hay 50 Rayito, allá hay 50 Rayito, allá hay 50 Rayito y allá hay 150. Valdos, es el rumbo de ilusiones, sí señoras. Es el rumbo de ilusiones. Es de los destructores, y mi amigo. Aquí está el hombre haciendo una cruz en el suelo, le pide permiso a Dios y a la Madre Tierra, al santo de su devoción. Y aquí viene, luciendo la espiga relatañante. Y mi amigo, aquí viene el Rayito de la Terencia. ¡Fuerta, chébre, y aquí está, y va a morirá! ¡Fuerta, chébre, y aquí está, y va a morirá! Lo pisó, 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 lo pisó. Lo pisó, lo pisó, lo pisó, lo pisó. Aquí viene, luciendo la espiga. Lo pisó, lo pisó, lo pisó, lo pisó, lo pisó, lo pisó, lo pisó. No piso, no piso, no piso